Dentro de este vegetal hay algo que tal vez uses en la ducha. Las lufas parecen pepinos cuando están creciendo, pero en realidad están relacionadas con las calabazas. No se conoce bien su origen pero los científicos dicen que la planta probablemente se originó en África, ya que hay restos arqueológicos que muestran su existencia en Egipto desde el año 3500 a.C. Aparecieron en China durante el siglo I d.C. y siguen siendo un ingrediente básico en la cocina china e india, y se come cuando son pequeñas y verdes. Las lufas necesitan cerca de 200 días sin heladas para crecer. Algunas pueden crecer hasta un metro o tres pies de largo, pero incluso las más grandes no pesan casi nada cuando están maduras. Se utilizan para bañarse, limpiar y lavar platos.